Caminando por la calle Caminando por la calle Caminando por la calle Vete, me ha hecho daño, vete, con tu mentira, vete, hay que lejos de aquí Vete, me ha hecho daño, vete, con tu mentira, vete, hay que lejos de aquí Hola mi amor, tengo que hablar contigo, estoy cansado, estoy estudiado Dice mi amor, que lo que tienes de mí, yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más ¡Vamos, vamos arriba! ¡Ya lo ves! Hola Rajoy, tengo que hablar contigo, estoy cansado, hoy me tienes hecho un lío Dime Rajoy, que lo que quieres de mí, ay, dime lo llamamos, y no me hagas de sufrir Que lo que quiero es un trabajo, que lo que quiero es trabajar Dar de comer a mi familia, y poco a poco toquizar Que lo que quiero es trabajar, si no la quieres de ala, si no la quieres de ala, mira pa' ¿Cómo podrías tú vivir, cómo podrías tú vivir, si yo estaba de mar a mi, no estaba muerto, estaba de bar a mi, no estaba muerto, no, no estaba muerto, no, no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, libertad, no fue tu Oye, ay, se ve que yo te sufriré a la beca aunque ya esté saliendo el sol y yo bailar con la careta no me quedo con mi guitarra con cada guía en la placilla porque la rueda va a ser julio a la flauta el primer día que te vi vaya vaya a la discoteca por la cintura y me dijiste barcelona aprieta porque la rumba es lo que tiene porque la rumba es lo que lleva por favor la gente siempre se tendría pesa la gana sabes que te puedo porque la rumba es lo que lleva por favor la gente siempre se tendría porque la rumba es lo que lleva por favor la gente siempre se tendría para luego para luego ¡Suscríbete al canal!